Gracias. 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 Aún. Altenso. Marca, marca. A uno. ¡Ey! 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 ¡Ey, Hugo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ojo, chávere, rápido! ¡Ojo! Ya lo haya dicho ya. ¡Aguéntalo, aguéntalo, aguéntalo! ¡Aguéntalo, aguéntalo! ¡Aguéntalo, aguéntalo, aguéntalo! ¡Aguéntalo, aguéntalo, aguéntalo, aguéntalo! ¡Ven, uno! ¡Fuerte, grande! ¡Una más! ¡Ven, va, va! ¡Va, ahí los dos! ¡Sigue! ¡Ven, ven, ven! ¡Aco uno que está cómodo! ¡Mueve, mueve! ¡Va, ahí los dos! ¡Inverio! ¡Bien! ¡Corten! ¡Glocken! ¡Llega ahora, Sergi, muy bien! ¡Dale, roomy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! 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 Gracias. ¡Suelta el control! ¡Para tomar! ¡Suelta el control! ¡Suelta el control! ¡Fuera! ¡Suelta el control! ¡Fuera! ¡Suelta el control! ¡Fuera! ¡Suelta el control! ¡Suelta Joumi! ¡Suelta Joumi! Bien. ¡Agua, agua! ¡Está muy bien! Bien. Bien. ¡Suelta el centro! ¡Vamos a poder correr! Bueno. ¡Bien! Muy cómodo. ¡Muy cómodo el saque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Alma! ¡CALMA! ¡Vamos! 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 ¡Dale un paso! ¡Dale un paso! ¡Hablar! ¡Hablar, chicos! ¡Hablar! ¡Dale, dale! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡A Hugo! ¡Fuelvo! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Vamos! ¡Hay que darle una! Aiguillo, no. Aria, Aria. Aiguillo, aiguillo. Aiguillo, aiguillo. Dale ahora, dale. ¡Vamos! ¿Lo vamos aquí, Leopolder?! ¡Vamos, Leopolder! ¡Leopolder! Leo ¡Cabis! ¡Dale! ¡A ver con Leopolder! Bendisirlo ¡Dale! 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 ¡Vac Zukunft! ¡Dale! ¡Ale Una! ¡Fácil! 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 ¡Bien Martín! ¡Abierto Uri! ¡Abierto Uri! ¡Tiene control más! ¡Bien Martín! 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 ¡Cocos! 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 ¡Abre el control! 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 ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Sais con Pau! ¡Es una referencia! ¡Aro más! ¡Aro más! ¡Aro más! ¡Aro más! ¡Aro más! ¡Aro más! ¡Liz! ¡Pau! ¡No, si no hay gracias! ¡No me sorprende aquí de qué manera! ¡Estamos felices al español! ¡Pau! ¡No pierdan la referencia! ¡Dale, Martín! ¡PAVÍS! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vá! ¡Viviera! 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 ¡Bien! 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 ¡Se salió por detrás! ¡Va! 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 ¡Rosa! ¡Va! 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 Gracias. 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 ¡Aquí! ¿Aquí está cambiado? ¡Aquí está cambiado! 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vuelte! 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 Gracias. 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 ¡Abre control! ¡Abre control! ¡Abre wal complex! ¡Abandona con saluda! ¡Abandona con saluda! ¿Qué dius? Sentad. Fa mal Junior, fa mal Junior. Es muy bajo. No te olvides estar bien. Es muy bajo. Es muy bajo. ¡Misos votos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Venga al otro lado! ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡Ester balón, Miguel! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Eso es! Cuidado de esto, güey. ¡Dale la vuelta, Uri! ¡Dale la vuelta, Uri! ¡Dale, dale! Ahora, yaé, chicos, ¡va a la judía! ¡Venga! ¡Venga, yaí ! ¡Venga, yaí, yaí me hierro! Gracias. 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 Gracias.